La convocatoria de la Unison está más cerca de lo que tú crees y te lo digo porque en este vídeo te voy a explicar todo lo que es saber acerca de la convocatoria de la Unison, la Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios aquí dentro del Estado de Sonora y también te voy a dar en 8 tips todas esas recomendaciones para poder aplicar y que para obviamente quedes seleccionado dentro de más de las 50 carreras que tiene esta maravillosa universidad. Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal, debajo del vídeo vas a encontrar el botón de suscripción, la campanita de notificaciones y también todas las noticias referentes a la convocatoria, por supuesto al examen de admisión de la Unison, deberás ahí ver también dentro de la misma descripción del vídeo te voy a dejar la liga de la guía resuelta para el examen de admisión a la Unison, verifícala muy bien, más adelante te voy a explicar sobre ese examen de admisión que viene y qué es lo que contiene, pero por el momento revisa la información en el vídeo y presta mucha atención, sobre todo saca una hoja, un lápiz y escribe todas las recomendaciones porque son cosas que tienes que saber justo antes de que pase esto y obviamente debes tener todo ordenadito y todo bonito, ¿sale? Bueno, comenzamos con el punto número 1 que es la convocatoria. La convocatoria de la Unison solo se oferta una vez al año, sí, escuchaste bien, solo una vez al año, eso significa que solo tienes una oportunidad en todo el año para poder aplicar a una de las 50 carreras de la Universidad de Sonora y quedar seleccionada o seleccionada, así que si estás considerando en no quedar, pues créeme lo que te va a pasar, mucha gente queda afuera y por lo tanto necesitas concientizar de que solo tienes una oportunidad, si no, tienes que esperar hasta el año que sigue. Hay seis campos dentro del estado de Sonora donde puedes encontrar la Unison, está Caborca, Cajeme, está Hermosillo, que es la más grande de todas, luego te voy a contar un poquito sobre mi experiencia en el campus de Hermosillo porque yo apliqué el año pasado, está en Nogales, en Santana y en Navojoa. Apúntalas muy bien, ahí verifica en qué parte vives más cerca de estos campos y obviamente si está la carrera que tú quieres, pues busca la que esté más cercana a donde vivas actualmente. ¿Qué requisito debe ser fundamental para poder aplicar la Unison? Muy fácil, solo tienes que haber terminado el bachillerato justo antes de la inscripción o al momento de inscribirte. ¿Por qué? Porque el día de la inscripción, cuando ya quedes seleccionado o seleccionada en la Unison, tienes que haber concluido el bachillerato. Si no, mejor ni le intentes aplicar porque va a ser dinero que vas a desperdiciar. Así que verifica muy bien con tu preparatoria, sea pública, sea privada o la que sea, que sepas que vas a graduarte antes de que pase la fecha de inscripción. Por lo general, las fechas de inscripción son a finales de junio, inicios de julio. Igual, verifícalo. Ahí en la descripción te voy a dejar la información actualizada porque obviamente este video te puede servir para los convocatorios de todos los años. Si estás viendo este video, mejor en el año 2200, pues te puede servir probablemente. ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo ya no voy a estar aquí, pero probablemente la información sea la misma o sea muy parecida. Pero ahí está. Entonces verifica muy bien esos datos. Punto número 2, el registro para aplicar a la Unison. Para aplicar a la Unison, te voy a dejar ahí justamente en la descripción la liga del registro. Se llama aspirantes.uzon.mx, donde vas a poder llenar todos los datos de formulario para que puedas aplicar a la universidad. Aquí también varía mucho con respecto a las convocatorias, los años, más bien los meses donde inician el periodo. El año pasado, donde fue que yo apliqué, inició a mediados de febrero y terminó a mediados de mayo. Pero este año probablemente sea a inicios del mes de marzo. Entonces ahí considera, si una o la otra, pues ahí nomás ponte a pendiente en el portal de la Unison. También te voy a dejar ahí la liga del portal de la Unison para que puedas ver esa información. Y bueno, una de las ventajas que se puede ofrecer aquí dentro de la Unison es que tú puedes aplicar a una carrera o a dos o hasta tres carreras. Que esto es increíble. Es la primera universidad que conozco dentro del país que tiene esa modalidad. Pero ojo, ojo, presta mucha atención a esta parte. Puedes aplicar hasta tres carreras, pero tienen condiciones. La primera condición es que no puedes tomar tres carreras de la misma área o le llaman aquí en Sonora la misma división. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo donde no se puede aplicar. Sería medicina, odontología y enfermería. Yo no puedo aplicar a tres áreas iguales, a tres divisiones iguales. Está prohibido. ¿Por qué? No sé. Pregúntale a la Unison, pero está prohibido. Otra condición, la número dos, sería que no puedes tomar tres divisiones diferentes. Por ejemplo, medicina, ingeniería y derecho. Yo no puedo aplicar a tres divisiones diferentes. No puedo hacer tres exámenes diferentes. Me van a volver locos. Yo también me volvería locos si aplicara tres carreras y te hace tres exámenes de admisión. No se puede. Entonces, mucho cuidado con eso porque no se va a poder. Pero te voy a decir la condición tres, la donde sí se puede aplicar. Por ejemplo, medicina, odontología y ingeniería. Ahí sí puedes. ¿Por qué? Porque se puede hasta dos carreras que vayan a la misma división y una división diferente. Así escuchaste bien, dos de la misma división y una de diferente división. Otro ejemplo donde se puede aplicar, por ejemplo, puede ser medicina, odontología y derecho. Eso también puede ser válido. Entonces, ya sabes, no te va a decir con la finta y luego quieres aplicar a todas las ingenierías o a todas las de medicina. No, solamente puedes dos de la misma área, misma división y una diferente. No, solamente puedes aplicar a todas las ingenierías o a todas las ingenierías o a todas las ingenierías.